El mundo en que vivimos nos ha traicionado Y todo lo que ofrece es para engañarnos El hombre corre tras su propio interés Sin temor a Dios y el cielo perder Pero en Jesús vida eterna tendré En tu vida y en tu alma ya nada es pecado Te has creído libre pero eres esclavo No tienes tiempo para Dios por estar ocupado El trabajo, la sociedad, los amigos y mucho más De él te han aparatado Corre hacia la meta No te detengas Porque al final encontrarás La corona celestial Corre hacia la meta No, 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 no te detengas Porque al final encontrarás La corona celestial La corona celestial Esto dice el Señor Mi reino no es de este mundo Donde el mojo y la polilla corroen Mi reino es celestial Corran de tal manera Para ganar la corona Que no se marchitan Jesús lo ha dicho claro En su palabra El que no tome su cruz No es digno de mí El que pretenda salvar su vida La perderás Pero el que la pierdo por causa mía Él se la hallarás Corre hacia la meta No te detengas Porque al final encontrarás La corona celestial Corre hacia la meta Corre hacia la meta No, 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 no No te detengas Porque al final encontrarás La corona celestial La corona celestial La corona celestial La corona celestial La corona celestial